Tú eres la luz que brilla en las ciencias, abro de solos tu deber. En mi corazón, adorarte, hermosura, esperanza de ti daré en su vida. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres padre, solo tú eres digno, eres asustoso para mí. Eres el rey, grandemente salta, yo soy por siempre Señor. Todo lo que creas que unirte viniste, todo lo que pensiste por amor. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asustoso para mí. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asustoso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a buscarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asustoso para mí. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asustoso para mí. Ven a intolerante, vine a buscarme, vine a explicarme, produce esa cruz. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi hijo Solo tú eres padre, solo tú eres niño ¿Quieres hacer un gozo para mí? Quiero respirar el aire en tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada, saber que no habrá nada Que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido puedas yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza puedas yo imitar Quiero ser conmigo, quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza puedas reivindicar Quiero ser tu amigo, quiero estar con tu amor Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia Cansado del camino Se viento de ti Un desierto he cruzado Si fueses he piedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Se viento de ti Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Subérgenme Subérgenme En el río de tu espíritu Necesito refrescarte seco corazón Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Se viento de ti, de un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché Vengo como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, y armadura he descansado, vengo a ti, sumérgueme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este ser con corazón, sediento de ti, sumérgueme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este ser con corazón, sediento de ti, sumérgueme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este ser con corazón, sediento de ti, sumérgueme en tu presencia, Señor, sumérgueme en el río de tu espíritu, sumérgueme, lo necesitamos, Señor, sumérgueme, lo necesitamos Señor. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión, y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado en mí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnios sin saber qué hacer, pidiendo a gritos, tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché, qué interesante tu forma de responder. Y aprendí, que lo que pasa abajo en el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre y nunca. Y nunca me ha dejado, no me has dejado, descansa en mi confianza sobre Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un romántico Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere del suelo Sería como un serbo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere del suelo Sería como un serbo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere del suelo Sería como un siervo quebraba por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia el amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias Señor. 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 Gracias Señor Señor. Gracias Señor. Así como en el cielo te almacen. Gracias Señor. Dios te queremos conocer, con tu fuego embrazado, ven y muévete otra vez, Espíritu, avívanos, Dios te anhelamos, Dios. De tu amor y majestad, sabemos que eres trans, preparamos, libertad, entrónate en nuestra adoración, asombroso en el Señor, con tu presencia llenando. Espíritu, avívanos y anhelamos, Dios. 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 Oh, 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 oh. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh, gran Dios. que se abra el cielo muévete Señor venga aquí tu reino oh gran Dios que se abra el cielo muévete Señor venga aquí tu reino oh gran Dios que se abra el cielo muévete Señor venga aquí tu reino oh gran Dios oh gran Dios que se abra el cielo muévete Señor tu reino se mueve en ti el que está nuestra esperanza oh gran Dios oh gran Dios no hay cielo cerrado se ha de tu reino se mueve aquí el que está nuestra esperanza oh gran Dios oh gran Dios oh gran Dios oh 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 gran Dios oh 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, creo que ustedes ya conocen a Marcela, tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus agredos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que pude, dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame tu corazón. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Todo mi tiempo es para ti. Todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus agredos. Tus pensamientos, tus sentimientos. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento. todo mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos, dame tu vida para vivir. dame tus ojos quiero ver, dame tu parecer. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar, de qué morgaría ganar, si fue tan fácil llegar a la meta y al final, que más habrá. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeando para poder crecer, y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá, no es tiempo de lo que podamos soportar. No, quieres pasar la dificultad, pero a veces servirá, Para despertar el dolor que dentro hay Y salir de la movida Que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Si, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar Más tiempo del dolor Más tiempo del dolor Y sobre mí, querido Es el agua en el desierto Y el dolor en el invierno Tu palabra, es la voz que me abre la mañana Es mi consejo cada día y en tus pruebas quien me guía Y estar perdido como un áfrabe en el mar Y por perderlo como está el aliento Y estar aliento como un niño sin hogar Pero yo sé que tus palabras siempre amé Por eso sembra 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 Tu palabra, es como dulce en miel para mis lados Es la perfecta melodía que me releita cada día Tu palabra, es mi refugio en medio de las pruebas La tristeza es mi alegría, mi soledad y compañía Y estar perdido como un áfrabe en el mar Y por perderlo como está el aliento Y estar aliento como un áfrabe en el mar Y estar perdido como un áfrabe en el mar Y estar perdido como un áfrabe en el mar Y estar aliento como un áfrabe en el mar Y estar aliento como un niño sin hogar Pero yo sé que tus palabras siempre amé Y estar aliento como un áfrabe en el lugar Y estar aliento como un áfrabe en el mar y 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 no 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 ha sido la belleza pero te niegué pero llegó a mis ojos aunque lo dudé fueron muchos valles sin seguridad los que crucé fueron muchos días de tanto dudar pero al fin llegué y entendé que para esta hora he llegado para este tiempo nací con sus propósitos eternos yo me vi para esta hora he llegado aunque me ha costado creer entre sus planes para hoy me encontré y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo fueron muchas veces que la timidez me lo impidió fueron muchos días de tanto dudar pero al fin llegué y entendé que para esta hora he llegado para este tiempo nací con sus propósitos eternos yo me vi para esta hora he llegado aunque me ha costado creer entre sus planes para hoy me encontré y a esta hora he llegado y a esta hora he llegado hace tiempo nací y a esta hora he llegado en sus propósitos eternos yo me vi y a esta hora he llegado y a esta hora he llegado aunque me ha costado creer entre sus planes para hoy me encontré Asi lo largo del viaje pero al fin llegué Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.